¿Por qué la comida, el chantaje, el soborno, todo eso? Mira, yo estoy aquí con mi nieto, yo llegué aquí trabajando con las biliares de petróleo y mira, me estamos aquí. Anoche nos quitaron la luz. Y todo a las 6 de la mañana llegó la luz. Aquí la gente está cansada, los pescadores, todo el mundo. Hace cola para la gasolina, amendingando. La gente del clan nos chantajean. Sí, pero yo no como con eso. Yo no he ido ni siquiera a mover los papeles de la pensión. ¿Para qué? Para la leche que da la vaca, que se la mame lo encerro. Ah, no. Mira, si cargo a mi nieto aquí, para que conozca a María, que el futuro es para él, no para mí. Ya yo estoy viejo. Donde el pueblo decretó el cierre de un ciclo, de un ciclo de destrucción, de dolor. Aquí ya no hay miedo. Ya no hay duda. Esta vaina la hicimos sin plata, sin medio, sin propósito. La hicimos a punta de voluntad, de convocción, de organización y de amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.